La noticia está dando vuelta ya por todos lados. Hay una veintena de personas que fueron a Malvinas para participar de una maratón y han quedado varados allí. Yo estoy en contacto con Claudio Greco, que es uno de los integrantes de esta delegación que está en Malvinas allí varado, sin poder volver. Claudio, te saludamos desde Córdoba. Buen día. Hola, hola. ¿Sabés si me das un poquito de retorno? Porque te escucho muy bajo en este momento. Bien, ahí vamos a intentar mejorar. Claudio, a ver si ya ha mejorado un poquito. Bueno, contanos por qué razón están varados allí estas 20 personas que integran una delegación argentina. Mirá, la delegación argentina en realidad es una delegación un poquito más extensa. Hemos venido a correr la maratón más austral del mundo, que se corre todos los años. Es una maratón de muchísima dificultad, con vientos de 90 millas por hora. Bueno, la integramos varios deportistas de elite. Bueno, yo soy psicólogo deportivo, estoy trabajando con muchos de ellos, veteranos. Y bueno, hemos corrido la maratón el día 20. Cuando teníamos que regresar, LAN decidió cancelar el vuelo media hora antes de salir, media hora antes de hacer el check-in. Cuando en realidad las ventanas se saben, las ventanas se las llaman en lo que es aire transporte, lo que es el clima y la capacidad de entrar en un avión, ¿no? Se llama, se sabe en 12 horas antes. Sí. Ha cancelado el vuelo y a partir de ahí no hemos tenido más novedad de LAN, no hemos tenido ni siquiera una comunicación que exceda lo estrictamente comercial, como puede ser un comunicado, ¿no es cierto? Por supuesto, esta cuestión de responsabilidad social empresarial que dice aducir la empresa, nosotros nos hemos sentido profundamente afectados, no solamente en lo económico, para que tengas una idea, cada habitación acá por noche, sale alrededor de 100, vamos a decir, 100 libras, que son 2.500 pesos, más la comida, más, bueno, una comunicación a Buenos Aires que puede salir 5 libras, que son cerca de 300 pesos, de 2 minutos, y lo que más nos ha, digamos, extrañado, ya ahora no, ¿no? Ya entendemos bien, es el absoluto desamparo con lo que nos ha, con lo que nos hemos encontrado con esta línea aérea, hemos tenido una semana de muy buen tiempo acá en Puerto Argentino, muy buen tiempo, han entrado y salido aviones militares, los hemos visto, es decir, que era, es... Era posible, claro. Es probable que si un avión militar puede bajar, no puede bajar Nervas 320, y acá, la verdad que en esta base de Montplice, que es la base de la OTAN, que está en internet de Malvinas, que pueden hacer bajar a Dios, si quisieran, ¿sí? Sí, sí. Porque, digamos, no existe otra tecnología más avanzada que acá. Indudablemente al LAN no le interesa comercialmente este vuelo, por eso no ha puesto un avión a disposición, y se remite al cronograma, al cronograma usual, que es vuelo a los sábados. En este grupo hay mujeres, nosotros estamos ahora en un gimnasio, que nos ha provisto el gobierno de las islas. Gracias. Aclaro que la relación con los isleños es bárbara, es muy buena, hemos recibido actos de cariño, de afecto, es decir, en ese punto creo que está bueno, pero el gobierno nos ha dado un gimnasio, estamos con 20 colchones tirados en el piso, y en este momento te estoy hablando de un centro cristiano, evangélico, que se llama Lighthouse, que es Faro para hombres, Simans Centro, que es para hombres de mar, en este momento estamos con tailandeses, con filipinos, todos marineros de otras partes del mundo, que acá te bañas, comes y demás, nos alimentan. Pero yo quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Que siempre el pasajero queda a merced de lo que importa comercialmente y no importa comercialmente. Claudio, te quería hacer esta consulta, sabemos que hay cordobeses allí, en este grupo de personas varadas allí, ¿no? Hay cuatro cordobeses, dos de Córdoba Capital y dos de Cosquín. Y dos de Cosquín. ¿Y qué pronóstico tienen de volver el día sábado? Es decir, tendrían que esperar hasta el sábado que vuelva Lan con su vuelo habitual. Se supone, si soy sincero, yo creo más en un pronóstico de Ludovica Esquirro que en un comunicado de Lan a esta altura. Está bien. La verdad que nos ha corrido absolutamente, se ha corrido absolutamente cualquier responsabilidad. Y ni siquiera un llamado hemos tenido de parte de la línea. Acá nos han tratado muy mal, la compañía Lan, más muchas empleadas de Lan que son chilenas, no han querido Lan en castellano, solamente quieren hablar en inglés. Hay tres ideas, algunas cuestiones que hemos tenido con algunos hermanos latinoamericanos. No así con el isleño, ¿eh? El isleño se ha recibido, se ha tratado muy bien. Claudio, te hago una pregunta. ¿Desde el Estado argentino alguien se ha solidarizado con ustedes? ¿Se comunicaron para ir armando la logística de regreso? No. No, no, no. No hemos tenido intervención alguna. Y bueno, ahí estamos, trabajando el concepto de psicología que es la resiliencia, digamos. Cuando un material está a punto de lograrse, modifica su estructura de ENEP y se hace más fuerte, ¿no? Así que estamos siendo muy resilientes los argentinos que estamos acá. Una experiencia inolvidable en un punto. Está bien. Claudio, ¿no tenés los nombres de los cordobeses, no? ¿No recordás los nombres de los cordobeses? Sí, los conozco los nombres, no tengo a mano ahora los apellidos. Ajá. Pero bueno, que nos escuche, que sepa que están bien. Están bien. Si algún cordobés sabe que otro cordobés ha venido a Malvinas, para esta fecha están bien. Está bien. Bueno, te agradezco la gentileza del contacto, estábamos muy ansiosos por conocer qué es lo que había ocurrido. Ojalá que puedan solucionar rápidamente y de buena manera el inconveniente. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande y saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la persona que hablaba es Claudio Greco, es uno de los integrantes de esta delegación argentina, que fueron a correr una maratón, se suspendió el vuelo, se suspendió el vuelo y quedaron varados allí, supuestamente hasta el próximo sábado que reanudará Estelán. Pero reclaman que no les han dado ningún tipo de asistencia, ni alojamiento, ni comida, donde es muy costoso, en las islas Mayrinas es muy costoso, tiene el mismo precio que en Inglaterra. O sea, solamente la solidaridad de los vecinos del lugar, ¿no? Hay como un inciso que marca de que la aerolínea no se hace responsable por los cambios climáticos que puede haber en un lugar. Exactamente. Y son cuatro los cordobeses, dos de Cosquín y dos de la capital.